MundoRD.com ¿Quién hay radio? Real no sabemos qué es, se ha descubierto que en la República Dominicana está el poeta callejero No se sabe cómo nació, no se sabe cómo creció, simplemente se sabe que viven y vivienda y es la leyenda No se sabe qué es, pero se dice que es El Michael Jackson del pop, el Jordan de este vaquedor, el Tiger Moodle del gol, el Ronaldinho del fútbol Soy el jinete del caballo, la cadena del motor, soy el poeta callejero en el rap, soy el mejor Un día en el infierno, la portada del cuaderno, yo soy la tecnología que se usa en tiempo moderno El asa de la taza, el ziontífico de la NASA, tengo vilá del encondigo en la cocina de mi casa El carro que rebasa, soy el día de la raza, soy el poeta callejero en el rap, soy la amenaza La caja del muerto, la última Coca-Cola del desierto, el vuelo 911 que salió del aeropuerto Modelo de la tienda, el flaquito de mi vivienda, soy el poeta callejero en el rap, soy la leyenda El modelo de la tienda, el flaquito de mi vivienda, soy el poeta callejero en el rap, soy la leyenda P-O-T-A-C-A-W-L-E-J-R-O El poeta callejero P-O-T-A-C-A-W-L-E-J-R-O El poeta callejero P-O-T-A-C-A-W-L-E-J-R-O El poeta callejero P-O-T-A-C-A-W-L-E-J-R-O El poeta callejero Soy más de lo que tú piensas, mis vivencias son inmensas Merezo una recompensa, no existe nadie que me venza La flecha de cupido, soy un tesoro escondido Pido a todos mis enemigos y ninguno sale conmigo La máquina de dinero, el chulo de caracuero Salgo en lobby de bancuero, me matan y no me muero El títel de tu bocina, el calo de una gallina Los pezones de los senos, el chito y de la vagina Soy el novio de la estrofa Y hago la mola en tu bocina Soy el papá de los párrafos, rey de toda la tarima Como me agogo no converso, soy lo opuesto de lo inverso El creador de los versos El príncipe del universo Y con tu mayor esfuerzo me ganan en una batalla Porque tengo más talento que gotas, te hago la playa Y a sobrepasar la meta, yo vengo de otro planeta La creta, viste que duro, soy el poeta P-O-E-T-A-C-A-W-L-E-J-R El poeta callejero P-O-E-T-A-C-A-W-L-E-J-R El poeta callejero P-O-E-T-A-C-A-W-L-E-J-R El poeta callejero P-O-E-T-A-C-A-W-L-E-J-R El poeta callejero El apocalícipe del genesis, el principio y el final Con un estilo 104.9 Soy el rapero, el artista, el compositor y cantante Un marciano extraterrestre Wow, soy un mutante Soy el taiso del ring, soy del tamaño de Jowin Soy la biblia que pulsa demonios como Gondartín Soy la gotera del zinc, el chipota del chapulín Soy la frase en el combate, ¿qué te dice? You win P-O-E-T-A-C-A-W-L